Hola señorita, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Si te apuras? Bueno, no, no vaya a ser que me lo vayas a apestar Qué bueno que Ignacio ya contrató una chacha ¿Ya está aquí? ¿Le avisas? No me gusta que me hagan esperar Sí señorita, ahorita le digo que ya llegó ¿Quiere que le traiga una agüita de sabor, un refresco o algo? ¿Crees que soy esas personas que consumen ese tipo de porquerías con calorías y azúcares? No, mejor ve a avisarle a Ignacio que ya llegué Lenta ¡Mi amor! Bueno, por lo menos es rápida para ser mandados ¿Cómo dices? No, no, nada mi amor Estás radiante, estás hermosa ¿Estás lista para tu sorpresa? ¡Cuánto misterio! Sí, estoy listísima ¿Sí? ¿Cuántos detalles mi amor? ¿Qué celebramos? Hoy es un día muy importante para mí y espero que también para ti ¿Recuerdas que te platiqué que hoy cerraba un negocio muy importante en la empresa? Sí, sí mi amor, pasaste semanas contándomelo ¿Cómo te fue? Pues amor adivina, nos fue de maravilla Tenemos el trato, lo hemos cerrado ¿Y como de cuánto estamos hablando? Bueno, pues hemos conseguido los 10 millones Tengo, tengo mucha fe en este proyecto Este proyecto impulsará la empresa y nos pondrá en los tops dentro de los mercados Ay mi amor, estoy súper orgullosa de ti Amo tu inteligencia, tu esfuerzo, tu trabajo Ay de verdad mi amor, te amo muchísimo Gracias mi amor, muchísimas gracias Aprecio todo esto que has hecho por mí, por siempre estar a mi lado, por apoyarme Bueno, pues ahora entiendo por qué es la celebración, pues comencemos Ah, cierto, cierto las copas Pero espera, antes de eso Quiero presentarte a una persona muy importante para mí, para mi vida Que gracias a esa persona, soy lo que ahora soy Y tú me vas a dar la razón Pues, ¿va a venir algún empresario o alguna de tu trabajo? No mi amor, no Es alguien aún más importante que cualquier otro empresario Ya vuelvo ¡Mamá! Ay mi amor, la alegría que te desborda No sabes la felicidad que me da verte así Mamá, muchísimas gracias Todo esto, todo esto te lo debo a ti Ay mi amor Bueno, además Yo pienso que este momento lo debes de pasar solo con tu novia Además, yo me siento un poquito mal Me voy a recostar en cuanto sirva No te molesta, ¿verdad? No, no, no mamá, ¿pero qué dices? Y esta sorpresa la hemos preparado juntos Ay sí mi amor, pero Mira, además no vengo vestida para la ocasión Compréndeme, ¿sí? No mamá, no Tú no necesitas eso, tú te ves bellísima Además, hoy es un día muy importante para mí Mira, voy a pedirle matrimonio a la mujer de mi vida Está bien, ándale, vete Gracias mamá Ya, ve Señorita, ¿le sirve un poquito de vino tinto? No, no, no Uy, puedes quebrarla ¿Sabes cuánto cuesta este vino? Ni con tu salario lo alcanzas a pagar Bueno, enseguida le hablo a Nachito para que ella venga ¿Nachito? ¿Qué te pasa chacha igualada? Señor Ignacio para ti, ¿sí? Bueno, enseguida Qué gusto me da ver a las dos mujeres más importantes de mi vida Reunidas aquí, conviviendo juntas Mira, ella es mi madre Mucho gusto señorita Mamá, siéntate por favor, toma asiento, adelante Gracias hijo Por lo menos se pudo poner algo más acorde a la cena, ¿no? ¿Cómo? No, nada, prosigamos Pues vamos a brindar, ¿ok? ¿Vas a servir? ¿Vas a servir? Eso es Por nada Ay, bueno, pero yo ahorita voy por los flores ¿Qué te pasa? No, manchó mi ropa de diseñador, no lo puedo creer Ay, no, 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 no ¿Qué hiciste? No me toques Disculpa, no, no, no Perdóname, yo te la voy a amar No, 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 no Tranquila, tranquila, amor Solo fue un accidente, relájate, por favor No, no, no puedo creerlo Es que no tienes cuidado, India ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Es mi madre ¿Por qué le faltas así al respeto? Mira, esta era tu sorpresa Pero veo que no eres la mujer que yo pensaba que eras No, mi amor No, 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 mi amor, nada Mi amor, nada Lárgate de mi casa Lárgate de mi casa Mi amor, por favor, perdóname Yo, yo no sabía Nada, nada ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tranquila, mamá No fue tu culpa En serio Discúlpame Discúlpame, de verdad Discúlpame Estoy, estoy muy apenado Hijo, yo no quería echarte a perder nada de esto y... No, mamá, mamá ¿Qué? ¿Pero qué dices? Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Hija Mira, esta era tu sorpresa Pero veo que no eres la mujer que yo pensaba que eras No, mi amor Mi amor, nada Mi amor, nada ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! Jamás te sientas mejor o superior a alguien No juzgues por las apariencias Todos somos iguales Recuerda que la verdadera grandeza de una persona Es invisible ante los ojos Porque la verdadera grandeza Se encuentra alojada en el corazón Se encuentra alojada en el corazón ¡Gracias! Sounds Y Gracias.